La exhibición Holiday Express de trenes de juguete, estaciones de tren, puentes y túneles del siglo XIX y XX fue abierta al público el sábado en la Sociedad de Historia de Nueva York, en Estados Unidos, la cual es la primera exposición de la selección de la famosa colección Journey. Llevada a cabo en un periodo de más de 50 años por los coleccionistas estadounidenses Jerry y Nina Green y con más de 35 mil objetos, la colección Journey abarcó los años de 1850 a 1940 y contiene una representación completa de la obra de todos los principales fabricantes. Las piezas son réplicas de estaciones de trenes, puentes y edificios reales. Stephen Edidin, curador de esta exposición, aclaró que muchos de los edificios y puentes reales representados en los modelos a escala fueron destruidos en batalla, pero que los juguetes sobrevivieron a dos guerras mundiales. Una de las cosas más maravillosas de esta exposición es el puente de Eiffel, el cual ya viste. Eiffel es el mismo hombre que hizo la torre Eiffel y el puente es totalmente preciso. Desafortunadamente, el puente real fue destruido durante las guerras en Francia, por lo que lo único que queda es el juguete, es lo único que nos queda de la realidad. Jerry Green, propietario de la colección, dijo que para él estos objetos maravillosos son una parte de la historia y que ahora es el momento de mostrarlos al público para que todo el mundo sea capaz de apreciarlos. La exposición durará hasta el 6 de enero de 2013, convirtiéndose en una nueva atracción para los neoyorquinos en la temporada navideña. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Nueva York, Estados Unidos.